complacidos de compartir con ustedes una vez más miren como vieron en el título queremos referirnos a el presidente Luis Abinader y su partido el partido revolucionario moderno la gente le compró el discurso a Luis Abinader de de cambio el discurso de justicia independiente y además otros asuntos prometidos en campaña el pueblo dominicano alberga esperanza en dicho discurso aún gracias al hartazgo político causado por el partido de la liberación dominicana durante los últimos 16 años a Luis Abinader llegar a la presidencia llegó con el compromiso de responderle al pueblo dominicano encerrando a corruptos tantos políticos como empresarios mezclados a o allegados a políticos que de una manera u otra directa o indirecta han afectado al estado dominicano pero hoy Luis Abinader tiene el gran dilema entre el grupo de empresarios que le apoyó durante su campaña y el pueblo dominicano y hasta ahora la balanza no la han sabido inclinar hacia qué lado porque está el pueblo dominicano que más allá de todo el dinero que le pudiera aportar el empresariado es quien quita y pone tal es el hecho que en el prm como partido no ha realizado el primer sometimiento cuando ya los alcaldes tienen unos cinco meses ocupando dichos cabildos y no han presentado nada ante el ministerio público más allá del discurso de las denuncias que se mantuvieron antes pre campaña y post campaña no se ha hecho un sometimiento real cuando ya deberían tener listos y empezar con un desfile de expedientes según basándonos en las denuncias desde las alcaldías pero ningunos han querido llevarla al ministerio público porque más adelante no lo veremos de igual forma están los ministros del gobierno central que las denuncias no han pasado de la prensa y todavía están hablando de las famosas auditorías cuando la pasada gestión gubernamental no aguanta ni siquiera las auditorías visuales que le hace el pueblo dominicano salvo honrosas excepciones obviamente pero qué pasa cuál es la lentitud de el nuevo gobierno luis abinader y el prm con el tema de la persecución porque antes era un discurso y se hablaba de boca de que vamos a perseguir y de que vamos a hacer pero por qué es la tardanza de perseguir al 100% la corrupción en la república dominicana por la alianza que compromete a luis abinader y al prm con el empresariado ya que esa alianza correría peligro porque los políticos hoy señalados en diferentes casos y escándalos de corrupción tienen sus manos directas e indirectamente metidas en la sociedad empresarial en el ámbito empresarial que les han permitido le han colaborado para ellos poder legalizar el enriquecimiento que hoy muchos políticos de la república dominicana exhiben además de luis abinader y el prm someter a los ex funcionarios del pasado gobierno y de todos los partidos involucrados que tengan un miembro involucrado en acciones de corrupción esto provocaría un desmadre en el congreso nacional que es donde se aprueban leyes que han beneficiado a muchos empresarios dominicanos con el tema de la privatización que actualmente el gobierno actual está sonando con ese tema luis abinader lo has lo ha desmentido cuando ha tenido la oportunidad pero ustedes saben la famosa frase que dice que cuando el río suena ustedes saben qué pasa mientras que internamente en el partido revolucionario moderno se encuentran sin una dirección sin un rumbo claro y sin una dirección político partidaria ya que sus principales dirigentes se encuentran ocupando algunas funciones ya sea en un ministerio en una posición gubernamental en una alcaldía y demás y no tienen tiempo para enfrentar los problemas que internamente se han ido generando luego de su llegada al poder tal es el caso por ejemplo de josefa castillo que a lo mejor ella entiende que tiene una parte del estado dominicano a su nombre y hoy quiere dársela en calidad de herencia a su hijo que es el tema de la diputación que se que esté en discusión así como luis le dijo a las bases de que el estado no es un botín debe decirle a josefa castillo y a cualquier otro funcionario que esté pensando igual que ella que el estado dominicano no es una herencia para ningún político ni funcionario público la curul de josefa castillo debe ser entregada a alguien que tenga las mejores intenciones y la capacidad de servirle primero al pueblo dominicano y luego al partido porque más que tener una cara bonita es tener una persona que sepa entienda a lo que va y por qué va y más allá de sus deseos personales abinader paliza carolina y compartes si no empiezan a poner orden a lo interno de su partido obtendrán los mismos resultados del partido de la liberación dominicana lo único que a más corto plazo el partido de la liberación dominicana terminó de romperse 16 años después pero el prm lo hará en tan sólo cuatro años y le estarían dando la razón a que a lo que dicen muchos de que ellos son el mismo prd del 2004 y fijémonos por ejemplo en el problema que sonó en el palacio entre paliza y macarrulla paliza queriendo devolver el favor a las bases porque gracias a las bases llegaron al poder gracias a las bases al trabajo de las bases y obviamente hablando de la acción cívica no partidaria del pueblo de la ciudadanía dominicana que votó por un cambio no por el prm sino que tiene claro que debe ejercer su derecho al voto paliza obviamente pensando como un político quiere tener a las bases contentas y tranquilas mientras que macarrulla con un pensamiento empresarial con una mentalidad de gerente tiene una disputa con paliza macarrulla pensando gerencialmente cómo optimizar cómo mejorar cómo reducir costos y cómo ganar más llevar gente preparada con cierto nivel de conocimiento y desenvolvimiento paliza pensando como un político con visión de futuro tuvo ese choque con macarrulla en el palacio y mantener a las bases tranquilas y contentas es lo que a ello le podría asegurar sumado al pueblo más tiempo es lo que a ello le podría asegurar más tiempo en el poder o por lo menos cuentan con el favor porque acomodando a las bases como se pueda y manteniendo al pueblo dominicano con los cumplimientos de sometimientos persecución y demás contarían con lo necesario para mantenerse en el poder pero de ellos no poner orden a lo interno del partido entonces el estado dominicano les quedará grande y serán catalogados como más de lo mismo porque están repitiendo acciones y comportamientos de los administradores pasados o sea del partido de la deliberación dominicana de danilo y su grupo y leonel fernando y su grupo si ellos no tienen la capacidad de resolver el problemita que hasta ahora es un problemita lo que internamente tienen a lo interno de su partido rebeldía en las bases y otros creyéndose que el estado dominicano es una herencia de ellos van a tener problemas miren algo que me dio mucha risa fue un título que vi que alguien publicó en las redes sociales donde decía con la situación que se dio con el funcionario aquel del ministerio de salud que que suspendieron esa persona decía un comentario en las redes sociales que se iban a meter preso primero lo ellos mismos lo permitan que a los peledeístas que ellos acusan de corruptos ya usted puede saber por dónde anda el asunto bueno aquí les comparto la caja de comentarios para que me dejen saber cuál es su opinión al respecto a la vez que les invito a que se suscriban y activen las notificaciones dándole clic a la campanita así podrán estar pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima dale like al vídeo y compártelo